Hola como están todos mis amigos de las redes sociales, les saludo a su amigo Rolando Rodríguez. Primero que nada ya va a comenzar la liga del fútbol en San Miguel Amellalco del municipio de Lerma a partir de este domingo 29 de julio. Esperemos que esta temporada los equipos nos llenen de muchas pero muchas emociones y estos serán los partidos de esta primera jornada. Acción Juvenil contra Barcelona, Nevado contra Charro, San Miguel contra León, Textiles contra Necaxa y Zapata contra Galaxia. Quiero aprovechar para mandar un saludo a los que ven mis videos, a Alexis Rojas, Jorge Cerrillo, Jorge Sánchez, Carlos Ramírez, Luis Ramos y a Oscar Baeza a quienes les mando desde aquí un fuerte pero un fuerte abrazo. Y les recuerdo que este video también lo pueden ver en nuestra página de Facebook de NL Noticias y en nuestra página web nlnoticias.com. Gracias, hasta la próxima y que tengan felicidad en donde quiera que se encuentren.